No se acaba el amor, solo con decir adiós Hay que tener presente que el estar presente no anula el recuerdo Ni contra el olvido, ni nos borra del mapa No te aparta de mi, mientras menos te tengo mas de recuerdo Aunque quiera olvidarte, estas en mi mente y me pregunto un beso Porque es tan cruel el amor, que no me deja olvidar Que me prohíbe pensar, que me ata y desata Y luego de a poco me mata, me bota y levanta y me vuelve a tirar Porque es tan cruel el amor, que no me deja olvidar Porque aunque tú y yo no estés, se mete en mi sangre y se va de rincón en rincón Arañándome el alma y besando el corazón Porque es tan cruel el amor No se acaba el amor, solo con decir adiós No se acaba el amor, solo con decir adiós No se puede devorar, si por así nuestra historia Sería matar, sería matar la memoria y quemar nuestras glorias Porque es tan cruel el amor, que no me deja olvidar Que me prohíbe pensar, que me ama y desata Y luego de a poco me mata, me bota y levanta y me vuelve a tirar Porque es tan cruel el amor, que no me deja olvidar Porque aunque tú y yo no estés, se mete en mi sangre y se va de rincón en rincón Arañándome el alma y creciendo el corazón Porque es tan cruel el amor Porque es tan cruel el amor Tú eres tan cruel el amor, que no me deja olvidar Que me prohíbe pensar, me ata y desata Tú eres la mujer que poco a poco me mata Porque es tan cruel el amor, no te apartes de mí Que no me deja olvidar Mientras menos te tengo más de recuerdo Es un amor sincero que yo siento por ti Mauricio Silva llegó Mauricio Silva llegó Con furia ¡Hola! ¡Hola! Que me prohíbe pensar, que no me deja olvidar Es un amor tan fiel pero no es cruel Que sé que aún me espera Porque es tan cruel el amor No te fallaré Que no me deja olvidar Porque aunque ya no estés, tu recuerdo está bien presente en mi vida Arañándome el alma, ven y dame tu amor ¡Hola! A mi casa y dame tu amor ¡Hola! Que me prohíbe pensar, que no me deja olvidar Y dame tu amor No te fallaré